Última parte de la nota con el músico Lito Vitale. Le preguntamos lo que significa para él tener la responsabilidad de la apertura de la temporada 2018 del Teatro Oficial Juan de Vera con la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. Este es un fin de semana especial para nosotros. El Teatro Oficial Juan de Vera abre su temporada. ¿Y qué ensamble? Lito Vitale, Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. Para mí, un honor, porque el Teatro Vera tiene que ver con mi historia desde hace muchos años. Y es un gran placer y un gran honor poder cumplir el sueño que tuve desde muy chico, que era tocar con orquesta y música mía, digamos. Y en este aniversario de la música, que fue de alguna manera dentro de mi historia algo muy importante, que fue ese Amigo del Alma. Así que para mí es un día, tanto el del ensayo de hoy, que va a ser la primera conexión, contacto con los músicos de aquí, como la función de mañana, que espero esté bien. Nosotros vamos a dar todo para que esté bien. Todo el éxito para mañana. Y si no hubiera sido músico, ¿qué hubiera sido? ¿Sabes que nunca me lo pregunté eso? No sé. Gracias. 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 Gracias.